Vamos a cerrar el programa con un bloque, con un segmento que nos tiene a todos los que hacemos Desafío 2019 muy contentos y muy orgullosos, que es la incorporación de la mirada poderosa. Las cronistas villeras del colectivo La Poderosa incorporándose al programa, hoy con un informe que lo va a presentar María Claudia Albornoz, la negra Albornoz para los conocidos. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, me parece que, sácame de cisne negra y me parece perfecto, te digo es loto. Me parece bárbaro. Me parece bárbaro, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un informe que tiene que ver con los medios comunitarios, también le podemos llamar medios alternativos, le podemos decir también aquellos medios que no tienen patrón, o si le queremos poner una perspectiva de género podemos decir los medios impatronal. ¿No? Aquellos que la reman en los territorios, en el país, y que vienen inclusive peleando hace mucho tiempo y diciéndoos, y fueron los que pelearon la ley de medios, y por eso para incorporar la mirada inclusive de los medios, para entender sobre los medios, tanto hegemónicos como estos que son los contrahegemónicos, se podría decir. Fuimos a buscar a Carlos Ulanosky, nos parece un maestro, sin duda, sin duda es un maestro, un periodista, escritor, que ha estudiado mucho sobre medios, y por eso recurrimos a él para ver qué mirada nos ponía sobre este informe. Qué lindo escucharlo y verlo a Carlos Ulanosky. Siempre hubo medios que estuvieron mucho más cercanos y defensores y representativos de los poderes, y hubo otros medios, algunas veces más, algunas veces menos, pero que hicieron una clase de periodismo distinto. Hoy, los medios hegemónicos son aquellos medios que están cerca del poder y que representan de un modo descarado, de un modo vergonzante para nosotros, por lo menos para mí, eso que yo llamo el partido mediático. Creo que así como hay varios partidos políticos, hay un partido también judicial y hay un partido mediático que están empardando la importancia y el poderío de los verdaderos poderes. Veo que hay una enorme cantidad de medios que están, como yo digo, defendiendo los trapos del mejor periodismo, y que muchos de esos periodistas son jóvenes, y que es posible que dentro de algún tiempo, esas nuevas generaciones lleguen con algo diferente, distinto. Negra, y tenemos números, datos sobre qué pasa con los medios, ¿no? Sí, las placas que traemos muestran claramente, este es el mapa de la Argentina al respecto de los medios estos autogestivos, tenemos detallado, digamos... 527 revistas culturales. Exactamente, entre los que está La Garganta Poderosa, obviamente. Ya vamos a hablar de La Garganta. Ya vamos a hablar de ella. Bueno, 350 radios comunitarias, 10 canales de televisión. Esto muestra, digamos, cómo una parte de la comunidad se organiza en función de la comunicación social, esa que decíamos desde el principio, esa comunicación desde abajo. ¿Qué más? La próxima placa tiene que ver con los Foneca, y tiene que ver particularmente con los recortes, ¿no? Porque si estamos... Fondo de fomento concursable de comunicación. Concursable de comunicación audiovisual. Exactamente. ¿Esto es dinero de...? Esto es dinero del Ministerio de la Modernización. Ajá. ¿No? Que supuestamente sirve para apoyar, sostener, subsidiar medios alternativos. Exactamente. Los medios que vienen desde abajo, que a veces con, por ejemplo, La Luz. ¿Cómo pagas La Luz en estos momentos? ¿Cómo paga una radio? Si estos Fomecas son recortados. El año pasado eran 180 millones, este año son 140 millones... Nominales. Nominales. O sea, a eso hay que agregarle el deterioro por inflación. Exactamente. Así que, bueno, nos parece que, en realidad, va a haber que remar un montón en la Argentina para que nuestras voces de los diferentes lugares del país se escuchen. ¿La próxima? Bueno, esto tiene que ver, sobre todo, para que veamos cómo se concentran los medios de comunicación y qué pasa en el país, en la Argentina, con el gobierno de Cambiemos. Esto es realmente duro porque, en 2016, por ejemplo, de los 2.922 periodistas despedidos, se ve que el golpe fuerte fue en el 2016, ¿no? El recorte se nota claramente. Acá no estamos hablando solo de medios alternativos, sino de los medios en general. No, no, acá estamos hablando de todos los medios de comunicación. La situación muy difícil que está viviendo todo el sector. Exacto. Bueno, lo que lleva al 2019, tenemos 197 despidos, y esto habla claramente también de medios que cerraron como el Radio Rivadavia, La Razón, la agencia DIN, El Gráfico y Radio América. Antes veíamos al maestro Carlos Zulanovsky hablando en general. Teníamos una última. Sí, esta es la última. Y habla de... El nivel de concentración. Cómo se concentra el oligopolio. Nosotros decimos, como para ser más claros en una metáfora, si vos vas a jugar un mundial de fútbol y tenés a Maradona, a Messi, a Pelé, tenés al presidente de la FIFA, de la AFA, a los árbitros y a los líneas, de un lado, ¿cómo podés ganar en el mundo de las ideas si del otro lado te desfinancian y encima te tiran encima? Interesante. Ese dato promedia lo que pasa en gráfica, en radio y en televisión. Exactamente. Por eso es un oligopolio porque maneja... Un cuarto de la información. Exacto. Ahora, el otro informe, vamos a ver casos concretos. Sí, acá vamos a hablar claramente, nos vienen a contar Natalia Vinelli, que es la fundadora de Barricada TV, Claudia Acuña, que es la fundadora de la cooperativa La Vaca, y Cristina Cabral, vicepresidenta de Farco, nos va a contar un panorama de cómo están los medios comunitarios en la Argentina. Lo vemos. Barricada TV es un canal de televisión autogestionado que funciona en IMPA. IMPA es una fábrica recuperada y está en manos de sus trabajadores y trabajadoras desde 1998. En el cuarto piso de las fábricas funciona este canal de televisión que tiene la misma lógica, la lógica de una comunicación sin patrón, hecha desde abajo, que tiene como objetivo central la puesta en circulación de miradas de mundo que no tienen lugar en los medios tradicionales. No sabemos hacer plata, sabemos hacer periodismo, creo que eso nos define. Distribuimos en kioscos, distribuimos a mano, te lo llevamos a tu casa, estamos por suscripción, la tenés online y salimos a vender a la calle. No tenemos problemas específicos diferentes al que tiene toda la sociedad. Hoy hay una guerra contra la producción digna, hay una guerra declarada por este gobierno y nosotros nos sentimos como parte de la resistencia a ese destino de muerte. Parco nace en 1995 con el objetivo de defender al sector de radios comunitarias que avanzada la democracia no habíamos tenido posibilidad de tener una ley que nos reconozca y entonces había decomisos, había que defender estos medios. Barricada TV al igual que Pares TV en la provincia de Buenos Aires y Urbana tienen habilitación del Ente Nacional de Comunicaciones. Esto significa que las compañías que venden el servicio de cable, cablevisión y telecentro en la ciudad de Buenos Aires, tienen la obligación de levantarnos de manera gratuita en su brilla de programación. Y la verdad que, bueno, justamente estamos demandando al ENACOM que intervenga para que realmente estas empresas nos levanten. La prensa independiente está en problemas, sí, las revistas, empresas tienen muchísimos problemas de costo, de distribución, está todo concentrado, le regalaron prácticamente todo el manejo de la regulación y los puestos a Clarín, de todo lo que regula la distribución de diarios y revistas, los kioscos, está todo en manos de los empresarios que quieren concentrar. Pero no es diferente de Shell, de las empresas energéticas. O sea, esto es una política de Estado y nosotros como parte de eso estamos en la resistencia. Hay problemáticas económicas para las radios comunitarias en este momento, especialmente el aumento de la luz, por ejemplo, es algo muy difícil de cubrir por las radios. Las políticas públicas no llegan como tendrían que llegar y entonces tenemos muchos inconvenientes porque además son radios, algunas que están en territorios muy alejados de las capitales o no tienen acceso a internet para hacer ciertos trámites. Farco siempre promueve que las radios se legalicen, que el Estado las reconozca y que haya políticas públicas para las radios comunitarias. Hablan de la libertad de expresión cuando en realidad no la hay porque es un gobierno que persigue a la prensa, garantiza los monopolios y no deja espacio para voces disidentes y no hay ningún tipo de pluralidad en los medios. Muy buen informe, Negra. Bueno, están viendo ahí la mirada. Ellos son un medio alternativo. El colectivo creció en buena medida gracias a la difusión que tuvo esta revista, La Garganta Poderosa. Y quiero preguntarte en particular, quiero mostrarle una nota. Este número es el que acaba de salir, ¿no? Acaba de salir. Lo que el viento no se llevó a él... Lo que el agua no se llevó. Lo que el agua no se llevó, lo que el viento no se llevó, me traiciona al cine. Lo que el agua no se llevó a quien ves ahí de remera roja es ella, es María Claudia Albornoz. Contanos qué es esta nota en un minuto, Negra. En un minuto, en el 2003, va a ser 16 años ahora, el 29 de abril, un gobernador, Carlos Alberto Reutemann, dejó abierta una defensa por donde entró el agua, recorrió ocho kilómetros, mató 23 personas que murieron ahogadas, más de 158 murieron a consecuencia del espanto. Y la justicia recién, el año pasado, a fines del año pasado, dictaminó que hay dos culpables, después de llevar una causa durante 16 años, que era algo como muy, pero muy complicado en la provincia de Santa Fe, donde las complicidades judiciales son moneda corriente. Dos fueron responsables, uno es el ministro de Reutemann, Berli, y otro es Frati, el encargado de Vialidad Provincial. ¿Y esto qué significó para vos en tu vida? Esto significó el comienzo de una gran lucha, que después me hace llegar con mis compañeras y compañeros de La Poderosa. ¿Te sumás a La Poderosa a partir de eso? A partir de eso, exactamente. Por eso son tan necesarios los medios de comunicación, porque ¿quién sostiene después de 16 años una historia como esta? Gracias, Negra. Muy buen informe.